La película es una historia increíble, es una historia de vida increíble. Nunca escuchamos de las buenas personas o de las buenas personas, y creo que esa historia debería expresarse así que escuchamos. Es espectacular, fenomenal, muy bonita. Yo creo que el ver a un hombre tan normal comunicar y conectar con la gente de una manera bien directa. Pues realmente ha sido impresionante, ha sido un mensaje que uno nos esperaba. Y se siente algo que no hay palabras que podemos explicar lo que es. Eso es para mí una de las cosas más que disfruto de la película. Es como una montaña rusa en toda la película. Tiene un componente mágico y se la recomienda a todo el mundo. Yo pensé que era fantástico, yo realmente honro a nuestro precioso. Uno sale con el corazón alegre, aunque se refiere a una persona que murió. Porque esta no es una película luso, sino que es una película que le va a cambiar la vida. Le va a revolucionar por dentro. Es una película que no deja indiferente absolutamente a nadie.